I see tonight, this is a special special emotive Nunca hubo nadie igual a ti Que despertara en mi tanta sensación no más Besar tu boca es como quiero comentar Dejemos que esta noche pongan su velocidad No te preocupes si nos coge la mañana Y no despierta entre violines y trompetas